Pese a que su nombre sigue vivo en la historia del baloncesto, Larry Bird es un nombre que a veces no recibe el crédito que merece entre las leyendas de la NBA. Un triplete de títulos, múltiples premios MVP y una tenacidad competitiva que dejó una marca en la liga, definen a esta leyenda. Pero lo que muchos no saben es cuánto impactó Bird a jugadores que vinieron después, inspirando y moldeando a generaciones de campeones que admiraron su estilo, incluyendo a Meta Sandy Ford Artist. En el episodio del 27 de febrero del podcast de OGs, con Udonis Haslam y Mike Miller, el ex campeón de Los Ángeles Lakers, reveló cómo un consejo aparentemente simple de Bird cambió por completo su enfoque y su juego. Recuerdo que le pregunté a Larry cosas como, te veo en video, Larry, no eres realmente rápido, pero llegas a la canasta cuando quieres. Sin faltar al respeto, pero eres algo lento. ¿Cómo consigues anotar así? Me respondió, cuando veas el espacio, tómalo. Le pregunté qué más había y me dijo, eso es todo. Este consejo le abrió un mundo nuevo a Sandy Ford Artist, quien inmediatamente lo aplicó en su juego. Eso abrió todo mi juego. En aquellos tiempos la defensa era más física, así que cuando intentaba ir a la canasta o trabajaba en mi tiro, me centraba en un solo drible y disparaba. Me afilé y practicaba todos los días. Larry me inspiró a hacer eso. Aunque Sandy Ford Artist no logró el éxito en Indiana con Bird como presidente de operaciones, eventualmente conseguiría un título con los Lakers en 2010. Otros jugadores también expresaron la admiración de Ford Bird y su capacidad para dominar en la cancha con un estilo aparentemente sencillo, pero devastador. Por ejemplo, Magic Johnson, el eterno rival de Bird, durante la década de los 80 siempre reconoció la inteligencia y habilidad del alero de los Celtics para entender cada ángulo del juego. En múltiples entrevistas, Johnson ha compartido su respeto por Bird. Era el único jugador que realmente me daba miedo, porque podías intentar de todo, pero Larry siempre encontraba una forma de vencerte. Michael Jordan, otra leyenda que compitió contra Bird en la transición de los 80 a los 90, también compartió su admiración. Larry Bird es el jugador más inteligente con el que he jugado. Podía anotar desde cualquier lugar, hacer jugadas para otros y tenía un hambre de ganar que lo hacía único. Scotty Pippen, seis veces campeón de la NBA con los Chicago Bulls, también ha reconocido públicamente la grandeza de Bird. En una entrevista, Pippen mencionó cómo Bird siempre estaba un paso por delante de sus rivales en la cancha. Larry no era el jugador más atlético, pero siempre sabía dónde estar. Y cuando lanzaba sabías que el balón iba a entrar. Estaba a un nivel por encima mentalmente, declaró Pippen. Shaquille O'Neal, el dominante pivot que ganó cuatro campeonatos en su carrera, ha expresado repetidamente su aprecio por Bird. En una entrevista, O'Neal habló de cómo Bird fue una fuente de inspiración para su forma de afrontar los desafíos. Larry Bird jugaba como si cada partido fuera el último. Su tenacidad y deseo de ganar eran evidentes. Aprendí mucho de él sobre lo que se necesita para ser un campeón. La carrera de Larry Bird fue breve en comparación con la de algunas otras leyendas, pero su impacto en la NBA es incalculable. Al ser tres veces campeón de la NBA y tres veces MVP, se ganó el respeto de sus compañeros, rivales y generaciones futuras de jugadores. Su estilo de juego y su comprensión inigualable del baloncesto lo convirtieron en una fuerza en su época, y también influyeron profundamente en cómo se juega el deporte hoy en día. En una liga que se ha vuelto más rápida y atlética con el tiempo, Larry Bird demostró que la comprensión del juego y la mentalidad competitiva pueden ser tan importantes como la capacidad física. Las palabras de leyendas como Sandy Ford Artes, Johnson, Jordan, Pippen y O'Neal revelan que Larry Bird dejó un legado de respeto y asombro que perdura hasta el día de hoy.